El autor de la muerte sonía salir a las plazas de Huamanga y lavarse las manos. Se volvió loco. Es una canción que tiene su base en ocho real. Él me condena. El autor de la muerte sonía salir a las manos. Él me condena. El autor de la muerte sonía salir a las manos. El autor de la muerte sonía salir a las manos. Él me condena. El autor de la muerte sonía salir a las manos. El autor de la muerte sonía salir a las manos.